¡Hola chicos! Bienvenidos sean todos Déjenme presentarme, mi nombre es Zed Bueno chicos, ustedes ya conocen al Papu Zed Les cuento un poco, el día de hoy parece que estamos jugando una batalla normal Parece que estamos haciendo una batalla normal Pero nos estamos jugando el destino de la tierra y el de sus habitantes Esta cosa es real hijo Haremos una batalla de equipos como de costumbre Hijos vs padres Pero tendrá un grado mayor de dificultad Porque serán los hijos en su forma más débil Versus los padres con su transformación más poderosa Aparte de que esta hizo tiene un grado mayor de dificultad Le agregaremos a Zed, que es uno de nuestros rivales Y también de nuestros invitados Unos arcillos para que sea mucho más complicado de vencer Y pues cuéntales Papu Zed, que pasaría si es que nuestro equipo pierde Si uno de los participantes que luchara a favor de la tierra pierde Será reemplazado por otro Pero si en determinado caso su equipo llega a perder He decidido matar a todos los humanos de este planeta con un castigo Como todos ustedes pondrán caras de espanto No dejaré que ninguno se escape Todos tienen que morir Pero no se preocupen chicos, aquí estoy yo para protegerlos Así que el día de hoy vamos a hacer una batalla Por el futuro de la tierra Por el destino de la tierra Entre hijos vs padres Además que ya me lo han estado pidiendo hace bastante tiempo Y pues el día ha llegado En que tengamos que proteger nuestro planeta Así que como ya saben Antes de cada selección de personajes Revisamos los ajustes de batalla Tiempo de duelo Infinito Dificultad muy fuerte Y las transformaciones activadas para cada equipo Aunque solo dos personajes van a poder transformarse Uno de mi equipo Y el otro pues del equipo rival Les adelanto que será Cell Así que batalla PD Y comenzamos con la selección de personajes Como primer personaje tenemos a Gohan en su forma normal Y con el traje 2 Para que se parezca al de la imagen que estamos viendo acá Como segundo personaje del equipo de los niños Tenemos a Trunks Niño Con su traje 3 Este traje les va a hacer acordar a una de las películas De Dragon Ball Z Que no es canon Pero pues el traje es épico Como tercer personaje tenemos a Pan Y pues si han visto la serie de Dragon Ball GT Reconocerán el traje 3 Que le voy a poner acá Es un traje que lo utiliza en un planeta Cuando estaban viajando por el espacio Para recolectar las esferas del dragón Ese traje causa una confusión Ya lo verán en batalla Cuarto personaje del equipo de los niños Tenemos a Cell Jr A él si lo escogemos con su traje 1 Porque a los minutos que nació Gohan enfadado lo pulverizó Y pues por eso no escogemos ningún otro traje Y como último personaje Para nuestro equipo de los hijos Tenemos a Goku Con su traje 3 Estoy seguro que este traje Les va a traer recuerdos De la última película de Dragon Ball Super Si es que les gusta Dragon Ball Si o si la han visto Y pues ya tenemos a nuestros 5 Personajes seleccionados Para nuestro equipo Con tan solo 2 barras de vida Ellos no son el oponente indicado para mi Solo son unos insectos Quizás Pero igual vamos a dar todo en la batalla Ya tenemos a nuestros 5 personajes Listos para la acción Le damos en fin Y pasamos a El equipo de los padres En su transformación más fuerte Como primer personaje Tenemos a Goku Ultra Instinto Lo escogemos con su traje 1 Porque los demás trajes Como que no tienen mucho sentido Así que lo dejo con su traje 1 Como segundo personaje Del equipo de los padres Tenemos a Vegeta Con su transformación En Super Saiyan Blue Evolution Y con su traje 4 Este traje Bueno en batalla Lo van a recordar Lo utilizó para entrenamiento Pasamos al tercer personaje Del equipo de los padres Y pues En esta ocasión Tenemos a Gohan Místico O también Gohan Definitivo Con su traje 2 Aunque también podría ser El traje 3 Pero el traje 2 Lo usó por más tiempo Es el traje que utilizó en batalla Por eso también lo escojo A Gohan Místico Con ese traje Y bueno Ha llegado el momento En que Cell aparezca Lo estaba esperando Bueno Escogemos a Cell En su forma perfecta Lo escogería En su forma Que obtuvo el poder Super Saiyan 2 Pero Lo escojo en su forma perfecta Porque En esta forma Tuvo a los Cell Juniors Y pues Lo escogemos en su forma Personalizada Además dejé las transformaciones Activadas Así que normal Incremento de fuerza Su salud máxima Se incrementa en 30.000 puntos Células de regeneración La salud se recupera Con gran rapidez Desatar Ki Obtienes una pequeña Ventaja adicional En los choques Y por último Tenemos la defensa En más 2 Va a estar algo complicado Derrotarlo Pero el destino de la tierra Está en juego Así que Vamos a escogerlo Con su personalización Traje 1 Y por último Pero no menos importante Tenemos a Bardak Super Saiyajin A él si lo escojo Con su traje 2 Para que se parezcan Los trajes Y bueno Ya tenemos A nuestros 5 padres Nuestros 5 rivales Seleccionados Le damos en fin En mapa Escogeré la habitación Del tiempo Ya que yo En el video anterior De batalla de equipos Pregunté Que mapa les gustaría Que use A los que normalmente Yo uso Y salió de ganador La habitación Del tiempo Es uno de los mapas Más extensos Que hay en el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Y como primer combate Tenemos a Gohan Niño Versus Goku Ultra Instinto Te daré tu merecido ¿Qué pasa? Pareces paralizado Por el miedo Como ya saben Al principio Lo más probable Es que nos den una paliza Pero luego En el transcurso De la batalla Vamos incrementando Nuestras habilidades Vamos por el choque Tremendo Gohan Esta batalla Servirá como calentamiento Vamos poco a poco Incrementando Nuestras habilidades Si se dan cuenta Goku es bastante insistente Y bastante guerrero Bastante agresivo También Vamos resiste Gohan Wow Que paliza Que paliza nos está dando Vamos resiste Gohan Ni el contra Z Hace efecto Con este personaje A resistir No nos queda otra Gohan Uy ya me va A eliminar Mejor me retiro un rato Voy a incrementar Mi poder al máximo Para al menos Igualar vidas Y luego ya vamos Incrementando Nuestras habilidades Vamos Gohan Bombitas de energía Y nuestro máximo poder Al menos para Rayos Se lo logió Esquiva 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 Perfecto Contra Z Rayos Super guerrero Super guerrero Este personaje Choque Oh no Esquiva Perfecto Incrementamos Nuestras habilidades Nuevamente Más enco Vamos Este calentamiento No me está gustando Porque puede hacer Que me eliminen Al pobre de Gohan Pero no lo voy a permitir Vamos Tremendo Incrementa tus habilidades Gohan Yo he utilizado Algunas veces Esta ISO Pero pues Los personajes Normales No son tan Difíciles de derrotar Como las transformaciones Más poderosas Ya Esta vez si lo tengo Está en el límite Está en el límite Trajes Listo Es ahora o nunca Vamos Vamos Gohan Vamos Ultra instinto Esquivamos fácilmente Y al piso Super golpe Ahora o nunca Vamos Gohan Castígalo Nuestro ataque No le va a bajar Mucho de vida Estoy seguro Máximo poder Tremendo Todavía tiene vida Vamos Vamos Gohan Hasta él nos puede aniquilar Con un solo ataque Con un solo ataque Nos puede hacer Polvo cósmico Del universo Vamos Vamos con todo Gohan Tenemos el Sansuken Activado Esquiva Listo Lo acabamos A puño limpio Y pasa el segundo personaje Hay que traer a Trunks Rayos Viene Trunks Con su traje oculto Y si se dan cuenta Tiene una espada detrás Esa es la espada Que le regaló Tapion O Tapion En la película Donde Goku Hace el golpe de dragón Si yo no lo hago Nadie lo hará Oh oh Estamos en peligro de extinción Esquiamos un poco La técnica De la esquiada Y al ataque Rayos Este personaje ya Sabe todos los movimientos Que yo hago A resistir Resiste Muy bien Seguimos luchando Seguimos peleando Tendré que realizar Combo simple Al menos para que No lea mis movimientos Ya el CPU Se ha acostumbrado A mis otros combos Por eso Pues ya sabe Cómo esquivarlos Resiste Trunks Si sigue así Me va a acabar Derrotando Creo que voy a tener Que traer al Super Saiyajin No me queda otra opción Uy rayos Misiles mortales O ráfagas al máximo Vamos Super patada No Este personaje Demasiado guerrero Vegeta ¿Por qué castigas Tanto a Trunks? Bombitas de energía Explotamos Hay que alejarnos Un poco Porque Oh esquiva Esquiva Tengo posibilidades De ganarle Vamos Trunks Hemos incrementado Nuestras habilidades Aunque parece que no Es suficiente Para el Super Saiyajin En la evolución Si explota Estoy perdido Pero no voy a dejar Tampoco que se me acerque Tanto Así que Vamos a incrementar Nuestras habilidades Voy a lanzarle Un ataque secundario No 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 Uy explota 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 Perfecto Es ahora o nunca Lo máximo Trunks Vamos tenemos que igualar vidas Y luego aniquilarlo De una vez por todas Vámonos Vámonos de acá Uy no Quiere choque Quiere choque Tremendo Trunks Vamos vamos Incrementamos Uy otra vez Rayos Este personaje Me quiere cansar Oh no Nuevamente Uff Misiles mortales No No lo aniquilé Rayos Estoy en peligro De extinción Super patada Bombitas de energía Vamos al ataque Rayos Vamos a resistir Una bombita Bien 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 Resiste Por favor Resiste Perfecto Hemos logrado Aniquilar a Vegeta Super Saiyan Blue Lesión ¿Dónde estás Pan Por favor Rayos Acá está Perfecto Ah van a ver El nuevo traje De Pan Vamos Pan Super ataque Que en esta ocasión Nos ayudará Giru Y como se habrán dado cuenta Pan tiene el traje de abeja Es más La confundieron con una abeja En un planeta Donde solo habitaban gigantes Recuerdo que se le ayudaron Como a un panal gigante Las abejas Pensando que era la abeja reina Y pues esto pasó En un capítulo De Dragon Ball GT Cuando estuvieron Buscando las esferas Del dragón Por todo el universo Rayos Este Gohan Súper insistente Fuera de acá Y bueno Pues acá está La referencia A ese capítulo El capítulo Se llamaba Goku el dentista Y Recuerdo que Para lograr Este Recolectar la esfera Tuvieron que Lanzarle un Kamehameha En el diente A un gigante Vamos vamos Pan Ya lo tienes Ya lo tienes Uy le rompimos la guardia Perfecto Súper Patada Oh se cayó Bueno aprovecharé Incrementar mi energía Al máximo nivel Listo ya lo tengo Uy cuidado Rayos Se me activó este El sentido salvaje Creo O no se activó A ver ya lo tengo Ya lo tengo Perfecto Justo estaba en los límites Dale con todo Pan Súper ataque al horro Cañón de miel No mentira Ese plan Abejorro Tendrá que fracasar Y mi colmena Estará en paz Bueno Pan Ha llegado el momento De acabar con Gohan Es Kyo Y es ahora o nunca Adiós Gohan Vamos Giru Por fin lo ha logrado Pan Ha logrado ganar esta batalla Contra Gohan Y bueno Viene Cell Con los arcillos Traemos a nuestro Cell Junior Y Cell Junior También tiene dos barras de vida Así que Es Dos barras de vida Versus seis barras de vida Y encima con regeneración de vida Porque este Cell tiene regeneración de vida Esquiva Y al piso Sale su Makan Koza Po Hubiera sido épico que uno de estos Cell Junior en la batalla contra Gohan Hubiera escapado Y pues como tiene las células de Freezer Quizás se iba a un planeta lejano y entrenaba Tiene todo para ser un super guerrero Porque tiene las células de De los Saiyajin Y las habilidades de Freezer O sea que En poco tiempo Con un entrenamiento fuerte Hubiera sido capaz de Acabar con Con todos los guerreros Z O quizás se hubiera esperado un buen tiempo Para aparecer en Dragon Ball Super Y también ser un super villano Fácil y con sus habilidades Superaba Jiren Un pequeño descanso para la mano Y ahora sí Resiste Esquivamos fácilmente los ataques de Cell Y al piso Rayos Todavía tiene 5 barras de vida Resiste 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 Uy Eso estuvo cerca Creo que vamos a necesitar la ayuda de Los otros personajes de nuestro equipo Porque Cell sigue recuperando vida Como se darán cuenta Miren la barrita de Cell Como poco a poco va recuperando vida Y bueno Por eso es El personaje más complicado De este De este juego Bueno De esta batalla Es cierto Ya vieron la nueva transformación de Vegeta Yo cuando la vi Automáticamente a mi mente Me vino la frase de Goku Super Saiyan 3 Y la de Krillin Oh my god Esto va a ser épico Papus Quiero recargar mi Ki al máximo Pero no me deja Voy a causar mejor una distracción Y ahora sí Incrementamos nuestro Ki al máximo Ah pensé que me lo estaba devolviendo Listo ya lo tengo Bombita Y allá voy Oh no mejor esquivo 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 Me voy a lanzar un super ataque Oh rayos Tremendo No lo esquivó Causamos distracción Y al ataque Ah rayos Oh no tremendo Eso estuvo cerca Nos hemos salvado A las justas Otra explosión más Vamos vamos con todo Super combo Y al piso Esquivamos Oh no rayos Pensé que había esquivado Se me va a terminar por cansar Uy a las justas Este personaje Demasiados choques Demasiados choques Y ya está a punto de eliminarme Mientras que él sigue Recuperando su vida Rayos y centellas Estamos en peligro de extinción Al piso Trataré de bajarle Todo lo que pueda Vamos 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 el Junior Es ahora o nunca Tenemos que acabar Con esta amenaza Es la amenaza más grande Que hay en estos momentos Para la tierra Seguimos luchando Seguimos peleando Golpe supersónico No rayos No me salió contra Z Esquiva Esquiva Muy bien Y traemos A Gohan Misiles mortales Por un momento Al menos Dejamos a hacer Junior Listo Si es que nos eliminan Esquiva Y Rayos Oh no Ya no cae en esta trampa Gohan Vamos con todo Por favor Enfádate 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 Oh se transforma Solo son unos insectos Con el poder del super saiyajin fase 2 Bombitas de energía Estoy causando distracción Al menos para bajarle un poco de vida A este Cell Porque De verdad Está súper peligroso Gracias Cell Incrementamos nuestro ki Al máximo nivel Uy tengo la carga lenta Rayos y centellas Bueno no importa Listo Nos hemos liberado De la carga lenta Misiles mortales Uy no Con su sentido salvaje Creo que esquivó algunos Vamos el Junior Es ahora nunca Estamos luchando Ya lo tienes Oh rayos Esquiva No Me adelanta Al momento de esquivar Ya Traemos nuevamente a Gohan Lo dejamos acá Por si acaso Si es que nos elimina Oh no Nos eliminó Bueno al menos dejamos a Gohan Listo Para la siguiente batalla Esquiamos un poco Para causar distracción No 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 Me lo ha arruinado Vamos Y perfecto Ha caído nuestra trampa Me alejo un poco Para que no me elimine Tan fácilmente Dale dale Gohan dale Listo El máximo poder Ya Ahora nunca Es ahora nunca Vamos con todo Gohan Bien lo máximo Ya le dejamos Con dos barras de vida Al menos Ya si nos elimina Máximo poder Si me elimina Hay que traer a A Pan Porque ella también Eliminó a Gohan Así que Ya está lista Ya está libre Más que todo Para luchar Uy va a explotar todo No 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 Oye tranquilo viejo Rayos pobre Pan Al parecer será sacrificada Aunque tenemos la posibilidad De ganar Creo que si Vamos Pan Hoy es amanecido Guerrera Uy ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos con todo Pan Al Oh rayos No Y al Piso Tremenda Esquiva Muy bien Tenemos el Sansu Que han activado Pero no cae en nuestra trampa Porque solo nos golpea Rayos Seguimos esquivando Con el Sansu Que han activado Tenemos la victoria asegurada Esquivamos fácilmente Y Golpe en el estómago Adiós Cell Acabamos de eliminar A la mayor amenaza Que tenía la tierra En estos instantes Aún así Cell Ha sido derrotado Igual si Goku pierde Prácticamente Sería como que El equipo rival Hubiera ganado Así que No nos vamos a dejar vencer Vamos Goku Seguimos luchando Seguimos peleando Tenemos dos barras de vida Todos nuestros personajes Han tenido dos barras de vida ¿No? Bueno pero igual Hemos logrado defendernos De estas grandes amenazas A resistir Vamos vamos con todo Goku Oh no El ultra instinto Rayos y centellas Vamos Estamos guerreros Así que No nos vamos a dejar Oh rayos Nuevamente el ultra instinto Pero hemos leído Sus movimientos fácilmente Vamos perseguidor Bien perfecto De ahí nuestra trampa Muy bien Goku Si recuerdan Este es el traje de Goku Que utilizó En la película de Broly Le queda súper bien Tiene las botitas Y todo Lo máximo Rayos resiste por favor Goku Oh no Se ha copiado Nuestras técnicas Resiste Resiste Vamos No podemos perder Este combate Goku Vamos Un combo básico Y largo de acá Vamos 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 Defiéndete Goku No podemos dejar Que nos ataque Y nos gane Tan fácilmente Tenemos el Sansuken Activado Perseguidor Bambitas de energía Bambitas de energía Muy bien Vamos resiste Goku Tenemos que ganar Este combate Y igualamos vidas Y pues el combate Entre padre e hijo Más esperado Por todo el mundo Tenemos la carga lenta Rayos Aunque él también Tiene la carga lenta Esto va a ser una competencia Quien gana Yo creo que yo gano Vamos vamos Goku Si me lanzo un ataque Estoy perdido Perfecto Ya lo tengo Vamos Es ahora nunca Goku Hay que castigarlo Al piso Tremendo Es ahora nunca Adiós Vamos vamos Lo máximo Te atravesaré Tremendo Hemos logrado Hacerle el golpe Osaru Y pues chicos Tú también eres Un debilucho Hemos superado Este complejo nivel Bueno para mí Fue bastante complejo Quizás para alguno De ustedes Haga sido sencillo Porque quizás Saben jugar Bastante Pero para mí Fue bastante difícil Ganar Hasta las manos Me las ha dejado Doloridas Y pues espero Que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su manito Arriba Y comentar Que les pareció Este video Les dejo La lista de reproducción De la batalla En equipos Por el lado izquierdo Por el lado derecho El choque de poderes Y por arriba El último video Ahora si Chau chau La pelea se ha terminado Y la tierra Fue salvada Otra vez Gracias por todo Goku Y hasta muy pronto